Con su permiso de la mesa, hay que aclarar y precisar que se están actualizando valores. No se están inventando nuevos impuestos ni se están incrementando tasas para cobrar el impuesto. Se están actualizando valores unitarios muy específicos que la plusvalía generada en el mercado inmobiliario dejó muy atrás del valor catastral que en este momento entiende. Aquí hay compañeros, amigos que tienen vínculos estrechos con notarías y saben que cuando se vende un predio, el valor catastral está lejísimo de su valor comercial y es un problema poder ajustar incluso el valor de venta. Y la ley catastral marca que debe ser lo más próximo al valor comercial. Y esa diferencia que hay, pues se deja de pagar durante muchísimos años hasta que viene una actualización como esta. Y no hay que olvidar tampoco que el impuesto predial es quizás el impuesto más importante que pueda recaudar un gobierno municipal. Que es el impuesto que nos permite que los gobiernos municipales puedan tener operatividad financiera, además de lo que está contemplado en la ley de coordinación fiscal. Por eso este es un tema de equidad y justicia tributaria. Y está representado en aproximadamente, como lo mencionó mi compañera diputada Candia Ayuso, 73 mil en 73 mil predios. 73 mil predios que representan el 20% aproximado de lo que es el universo del número de lotes. Por eso creo que no solamente en este municipio debería estarse buscando la actualización de los valores catastrales. En todos, ustedes vayan en solidaridad, por ejemplo, un predio en la avenida 35 con la 4 vale 25 mil pesos el metro cuadrado. Y yo les aseguro que el catastro está en mil pesos, ¿no? Pero estamos hablando del caso de Benito Juárez y creo que es necesaria esta actualización y es oportuna. ¡Gracias!